¡Suscríbete al canal! Vamos a platicar de cosas muy, pero muy interesantes, tanto en el ámbito deportivo como también en el de salud. Así es que comenzamos con esta edición y yo saludo con muchísimo gusto a Patti López, a quien tengo hoy el placer de estar con ella. ¿Cómo estás, Leo? Qué gusto que estés con nosotros. Y bueno, pues hoy estaremos haciendo el recuento de las jornadas anteriores, pero también tenemos invitados muy especiales hablando acerca de este mes, el mes de octubre. Y es pues obviamente todo este asunto de la prevención del cáncer de mama. Así que al ratito lo estaremos platicando, pero si te parece, Leo, vamos primero a ver lo que ocurrió en la jornada 7 de la Liga Premier y en la 5 y 6 de la Liga de Nuevos Talentos. ¡Vámonos! Y comenzamos con el equipo de Ballenas Galeana enfrentando a Ocelotes en la Liga Premier en el Estadio Mariano Otamoros. Y de esta manera el primer tanto de Melchor Alba apenas al minuto 10 llegaba con un gran disparo y después al 11 Edgar Félix abría el espacio, vendía el disparo y así vencía de esta manera a Iván Gómez para el 2 goles por 0. Y no era para menos el bailecito y el festejo, buscaba regresar sin embargo, ahí en el medio campo se tenía muchos problemas para salir y va nada más el toquecito de Diego Calderón haciendo el otro tento, el tercero para el conjunto de Ocelotes. Y después buscaría regresar Ballenas el equipo de Manuel Vidrio y lo haría de esta manera, penal, se marca tanto por parte de Homero Guajardo al minuto 47 y después la expulsión para el conjunto de Ocelotes con lo cual se estaban complicando y muchísimo las cosas. Vendría el conjunto de Ballenas con un hombre de más haciendo las toqueditas, las jugadas y nuevamente hombre al terreno. Sin embargo, se marca la ley de la ventaja y ahí estaba Aldo Monzones haciendo el segundo tanto para el conjunto de Ballenas, regresaría y con el toquecito cruzando abajo donde duele, estaba el equipo de Ballenas empatando a 3, Yael Pineda. Y nuevamente Aldo Monzones así, con toda la suerte le estaba dando la vuelta al partido. Apenas era el minuto 92 prácticamente finalizaba y este verdadero golazo de Ángel Rodas le daba el empate. Nos íbamos a los penales porque había que conocer quién se llevaba ese puntito extra. Al final era el conjunto de Ballenas Galeana, que de esta manera se estaba salvando, la fallaba Ocelotes. Nuevamente vendría una buena anotación por parte de Ballenas, otro más y con esto se iba 5 a 3 victoria para el conjunto de Ballenas. Centenales empate en los 90 minutos y después enfrentaría el equipo de Coraz Tepic a los tecos. Y así comenzaba Oscar Becerra del conjunto de los estudiantes tecos al minuto 24, se iba adelante y el empate llegaría de esta manera. Gerardo Aguilar haciendo el 1 por 1, nuevamente por el plado de la derecha, apenas alcanza a rematar. Viene el toquecito y el 2 goles por 1 de Luis Valenzuela para que Coraz Tepic venciera 2 goles por 1 al equipo de tecos. Vámonos con los indios en el Estadio Olímpico enfrentando al FC Excelsior. Sin embargo, los de casa no pudieron hacer mucho y Carlos Aguilar al minuto 91 haría el tanto que le estaba dando la victoria. Y después estarían enfrentándose Tampico Madero ante el conjunto de la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde el primer tanto llegaría por parte de Tomás Patiño al minuto 20. Después vendría Gilberto Delgado con el 2 goles por 0 y Dante Osorio haría el gol de la honra para el 2 goles por 1. Ganaron los dirigidos por Ricardo Moreno. Estudiemos, escuchemos qué dicen. Claro, y otra vez agarré confianza de nuevo. Y pues en la persona del ciudad contento por una buena actuación y pues más contento todavía por la actuación del equipo. Sí, sería importante para que no nos alcanzaran en la tabla y más que nada también en la confianza, ¿no? Para volverla a agarrar y encarar mejor el torneo. Vamos a que nos sigan apoyando y ya vieron que estamos para cosas grandes y tenemos una confianza. Y para desjuntar, ¿no? Para ganar aquí de tres en casa. Se jugó muy bien, la verdad estábamos convencidos, trabajamos bien la semana y estábamos convencidos que se iba a sacar el resultado aquí en casa. Bueno, la actitud, ¿no? Nunca dejó de correr, tocamos, era lo que quería el profe, salir jugando, que le intentáramos, que agarráramos confianza. Y creo que se jugó bien, solo trabajé en la semana lo que se hizo mal y nada más. Sí, claro, hay motivación. Ahorita el grupo está muy contento, está motivado. Y no es para menos la motivación del equipo de Tampico, pero ¿qué les parece si nos vamos al Estadio Centro Deportivo Andrómeda en León, Guanajuato? Y de esta manera comenzaba el primer tento de Marco Figueroa para que Cuautitlán estuviera venciendo de visita al equipo de Unión de Curtidores. Y después, en el segundo tiempo, buscan acrecentar el marcador y lo hacían de esta manera. Se marca la falta ahí en la orillita del área. Se marca el penal y vendría Martín Castillo para el dos goles por cero al minuto sesenta y siete. Y esta fue la actividad de la Liga Premier. Vámonos con el nuevo talento. Ahora vamos con el partido del Colegio Once México que le ganó tres a dos al conjunto de Necaxa. Ahí estamos viendo las imágenes. En el minuto uno, Gustavo Jarme, perdón, en el minuto treinta y tres, marcaba la primera anotación para poner adelante a este conjunto. Le sigue Fernando Cedillo, que también marcó una anotación por parte de su equipo, ganando tres a dos, como ya lo decíamos en la Liga de Nuevos Talentos. Finalmente, se logra el empate de Gustavo Jarme, también uno a uno. Y ahora vamos a ver lo que ocurría en este partido. Y vamos a seguir con el Club Deportivo Oro, que se enfrentó al conjunto de Atlas. Ahí estamos viendo las imágenes de este partido con su director técnico, Ramón Morales, quien habló también para segunda división. En un momento más lo escucharemos. Al minuto uno, ahí vamos a ver el primer tanto de Daniel Delgadillo. Ahí marcaba y ponía adelante al conjunto de Atlas, que está haciendo un gran partido. Ahí lo estamos viendo en el minuto treinta y cuatro. Andrés Alvarado conseguía el empate para el Club Deportivo Oro. Ahí está una gran jugada. Y posteriormente, en el minuto treinta y seis, Daniel Delgadillo lograba otra anotación para poner dos a uno a este encuentro allá en el Estadio Jalisco. Ahí estamos viendo las imágenes y, bueno, si les parece, ahora vamos a ver el siguiente gol, la siguiente anotación. Daniel Delgadillo, como les decía, minuto treinta y seis y logra vencer al arquero de esta forma. Seguimos viendo ahora lo que ocurrió. César Ramírez, ahí en el minuto treinta y nueve, lograba el empate dos a dos. Y, bueno, pues, finalmente en el minuto cuarenta y cinco, Gerardo Martínez ponía tres a dos por parte del conjunto de Atlas. Le sigue en el minuto sesenta y ocho esta anotación de Gerardo Candelario. Y, bueno, pues, ponía tres a tres a este equipo. Finalmente, pues, bueno, después de un partido bastante intenso, logran conseguir en el minuto ochenta y seis, Daniel Delgadillo, esta anotación. Para terminar con cuatro a tres a favor del conjunto de Atlas, quien se lleva esta victoria. Si les parece, vamos a ver ahora las palabras del director técnico Ramón Morales del Club Eportivo 1. No hay, no hay pretextos. Creo que en cuestión de actitud, de lucha, de ganas, no tengo queja con los muchachos. Pero hoy no fue un buen partido. Por lo regular, en un partido de fútbol hay buenos y malos momentos. Y hoy creo que no tuvimos ni un buen momento. Entonces, eso lo determina como un mal partido jugado, ¿no? ¿De qué ha sido? Sí, sí, me afecta porque de repente te quedas sin opciones, ¿no? Y hoy tenía algunos en la posibilidad de entrar. Creo que eso se debe a falta de una pretemporada que no se hizo. Creo que en la parte física el equipo está mal. Pero, bueno, así está el equipo. No debe ser pretexto. Tenemos que trabajarlo y buscar que puedan estar en esa parte mucho mejor. Pasamos a la jornada 7 de la Liga de Nuevos Talentos, donde se enfrentaron pioneros de Cancún contra los cañoneros de Campeche. Un partido también bastante intenso, en el cual se llevaron este partido los cañoneros. Ahí vamos a ver las acciones. En el minuto 10, Héctor Casas, pues, bueno, mete este autogol 1-0 y va el encuentro. Y, pues, ahí estamos viendo la segunda anotación. Ahí el público, por supuesto, pues, muy animado, echándoles porras a cada uno de sus respectivos equipos. Muy emocionados. Ahí está. En el minuto 12, el 12-0 de Adolfo Gordillo. Y, finalmente, pues, este partido quedaría 2-1. Los pioneros de Cancún no querían quedarse atrás. Y marcaron la anotación en el minuto 47. Y así está la tola general. En la Liga Premier, el equipo de Chivas Rayadas, en la primera posición, con 21 unidades. Le sigue el equipo de Ballenas Galeana. El Procesor Vidrio, ahí muy cercana. En la parte alta, el Deportivo Tepic, en el tercer puesto, con 15 unidades. Real Cuauhtitlán, en la cuarta posición, apenas un punto abajo, empatados con el equipo de Querétaro FC, que está en el quinto lugar, pero con menor cantidad de goles. Todo esto en la Liga Premier. Y ahí vamos a ver la Liga de Nuevos Talentos. Como líder general, América Cuapa, con 23 tantos. Le sigue Zacatepec, 1948, con 18. Pumas Naucalpan se queda con 16. Y la Universidad Autónoma de Hidalgo, con 15 puntos. Bueno, pues ahí la cantidad de goles, todo lo que ha sucedido en las diferentes jornadas, tanto en la Liga Premier como en la de Nuevos Talentos. Y siguen los líderes, la verdad que muy fuerte, tratando de sacar esa gran ventaja, ¿no? Así es, y pues en un momento más también veremos qué es lo que ocurrirá en la próxima jornada. Así que estén muy pendientes de cada uno de sus equipos. Mientras tanto, Leo, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más de Segunda División TV, donde el fútbol es algo más. El artículo 63 del Reglamento de Competencias establece lo siguiente con respecto a la alineación de jugadores. Se entiende por alineación de jugadores la lista definitiva de nombres que los directores técnicos presentan al árbitro para que sean anotados en su informe, titulares y suplentes, aun y cuando no participen en el partido correspondiente. El artículo 63 del Reglamento de Competencias establece lo siguiente con respecto a la alineación de jugadores. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos de regreso, los saludamos con muchísimo gusto para continuar con la actividad de Segunda División TV. ¿Y qué les parece si escuchamos una situación que pasa con el equipo de Centros de los Muchis en donde la verdad es que hay que reformarse en este sentido? A lo mejor no están del todo contentos y escuchemos precisamente al presidente José Isabel Ramos para ver qué es lo que nos dice en el sentido de lo que espera este conjunto de Centros de los Muchis. Sí, gracias a Dios llegan los primeros tres puntos, hemos estado trabajando para eso, pero este esfuerzo, este triunfo es de los muchachos. Nosotros como directivos estamos encargados de ayudarlos en sus etapas, en su formación, en el transcurso de su vida, pero ellos son los que trabajan día con día, ellos son los que sueñan con esto y gracias a Dios pues hoy se nos dio el resultado en casa. Ok, ¿qué nos puedes decir sobre el nuevo técnico? Bueno, eso ya la próxima semana lo estaremos comentando, es una persona humana, preparada, capacitada y sobre todo que tiene entrega y tiene ganas de hacer las cosas. ¿Podemos hablar de algún nombre? Bueno, hay tres nombres, los cuales son los tres futbolistas con experiencia y lo que buscamos nosotros es persona con corazón, persona con valores, familiares, persona con carácter, con entrega, disciplina, con respeto y sobre todo el que tenga hambre de que le saque a estos muchachos lo mejor de cada uno ahí para su desarrollo. Ok, con estos primeros cambios que le has hecho al equipo, ¿qué es lo que estás buscando? Ser un equipo competitivo, eso es lo que nos caracteriza, ser un equipo ganador, pero también un equipo que fuera de la cancha sea un referente para su comunidad, para sus familias, para su sociedad. Bueno, ya estamos de regreso, les agradecemos que continúen con nosotros y estamos precisamente con el doctor Fernando Guisa, presidente ejecutivo de FUCAM, que hoy nos va a platicar de un tema muy interesante y que para muchos a lo mejor sorprende, esta situación que estaremos platicando, pero la verdad es que tiene que ir muy de la mano la salud y el deporte, doctor. Le agradecemos muchísimo, gusto esta visita y pues platicar sobre lo que es la prevención hoy y el deporte. Bueno, con mucho gusto, muchas gracias por la invitación que nos hacen a FUCAM. ¿Qué es FUCAM? FUCAM es una fundación que se dedica a la prevención y detección oportuna de cáncer de mama. En FUCAM, su principal objetivo es la detección oportuna de cáncer de mama y hacemos lo que llamamos nosotros mastografía de pesquisa. Esto significa que agarramos a un grupo asintomático de mujeres que no tienen ninguna patología a partir de los 40 años y les hacemos su mastografía. En FUCAM contamos con unidades móviles, cada unidad móvil está equipada con dos mastografías y hace un promedio de 70 mastografías diarias. El objetivo principal es detectar oportunamente el cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad que si se detecta a tiempo es curable. Esto es lo hermoso, es lo valioso que hace FUCAM con la mastografía de pesquisa, porque el médico más experto, más ducho en esto, nunca podrá detectar una lesión en una mama de un milímetro. En cambio, la mastografía sí. Por eso el médico le llama la llave de oro a la mastografía para la detección oportuna de cáncer de mama. En FUCAM, la Fundación de Cáncer, hace todo en un solo conjunto, que en todo es hacer lo que llamamos nosotros estudios complementarios, que es ultrasonido mamario y cono de compresión. Se hace la biopsia, ya sea por esterotaxia o por mamotón, para que el patólogo nos dé el nombre y el apellido de esa lesión. Y ya el oncólogo, con el nombre y apellido de la lesión, decidirá si hace quimio, radio, hormonoterapia o cirugía. Una vez que se determine todo eso, la paciente se someta a cirugía. Tarda un promedio de 10 a 15 días todo ese procedimiento. Eso, lo que procuramos es que en FUCAM sea muy rápido, que sea expedito, que no tengamos embudos de rezago. Y para complementar el estudio, en la Fundación se instituyó el primer banco de prótesis. ¿Esto qué significa? Que el voluntariado que maneja la señora María Luisa Ortega Peinberg, anda pidiendo, arañando paredes para poder captar fondos, para poder comprar las prótesis y los expansores, con el objetivo de que hay que levantar la autoestima de la mujer, que ha sido más tectonizada. Todos tenemos un amigo, un conocido, un pariente, que ha pasado por ese rosario del cáncer de mamá y sabe cuál es la tragedia más. Y es muy complicado. Y en ese sentido, bueno, pues sabemos que el cáncer de mamá es una de las primeras causas de muerte en mujeres, pero también me gustaría que nos hablara de algo que tal vez no todos saben, que también, obviamente son los menos, pero también se da este caso en hombres. Efectivamente, el cáncer de mamá es en el hombre también, pero con un porcentaje de un caso por cada 100 mil. Tengan en cuenta que en México, en nuestra República Mexicana, el cáncer de mamá ya es un problema muy serio, muy serio, como a nivel de todo el mundo, pero en México sobre todo. En México, nuestro país, cada dos horas muere una mujer mexicana por cáncer de mamá, y lo más triste y lo más doloroso es que esta mujer no sabe que tiene cáncer de mamá. Es hermoso lo que estamos haciendo en Fucán. En Fucán está la institución manejada por médicos, y el principal objetivo de esta fundación es que traten al paciente como si ese paciente fuera temado y llegara ahí. Entonces hay una sutileza, hay un amor para tener a la paciente, porque ese es el principal objetivo de nosotros. Tratar con amabilidad, con amor, a la paciente que se presenta en nuestra institución. Ahora, con todo esto, doctor, ¿cómo es el proceso que se ha dado ahora con la federación, y cuál es la importancia que se da precisamente con el deporte, el fútbol y esta necesidad de la salud? Una cosa muy hermosa, hace dos semanas nos invitó la federación de fútbol al estadio de la corregidora. Ahí estuvimos con el señor gobernador, con la presidenta del DIF, que es la especial presidente. Estuvieron todos los directivos y sacaron a la luz el balón rosa. ¿Qué significa eso? Que el balón rosa trae el moño del cáncer de mama, este moño rosa es para tener más conciencia, que la gente tenga más conciencia de que el cáncer de mama, si se detecta a tiempo, es curable. Claro, eso es cierto. Por eso es... Pero no nomás en el mes de octubre. El mes de octubre no nomás es el mes de cáncer. El cáncer es todo el año. Totalmente de acuerdo. De verdad, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Y bueno, pues les hacemos la invitación a todos nuestros amigos y sobre todo amigas de Segunda División TV a que se autoexploren y sobre todo que sepan que la prevención es fundamental para este tipo de enfermedades y que no lleguen a tener un caso fatal. Segunda División los invita a que promuevan, por supuesto, a través del deporte y de todas sus actividades, pues este tipo de campañas. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero regresamos con mucho más a Segunda División. No se muevan. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero regresamos con mucho más a Segunda División. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero regresamos con mucho más a Segunda División. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero regresamos con mucho más a Segunda División. Ya estamos de regreso en Segunda División TV y el día de hoy tenemos una entrevista muy importante, Leo. Tenemos a alguien por ahí en la línea que nos va a platicar acerca del nuevo estadio que se está construyendo allá en Reynosa. Me parece que ya nos escucha. Así es, saludamos con muchísimo gusto al director deportivo de Reynosa FC, Franco Zúñiga. Y bueno, para platicar, Franco, la verdad de lo que es este proyecto, este estadio que se está buscando realizar como parte de lo que ya ha sido un proyecto con esta Segunda División y sobre todo un proyecto integral que tiene este equipo. Te saludamos con mucho gusto, Franco. Buenos días, Juan. Un saludo para toda la afición y a todos los que están en este programa. Es un proyecto que de una u otra manera se está reestructurando de una manera muy importante desde sus divisiones inferiores con la construcción de un estadio y unas canchas alternas para los equipos profesionales que se albergan y tener una segunda de talentos, se tiene una segunda premier y posteriormente un paso más arriba, que es la idea fundamental. Ahí estamos viendo justamente algunas imágenes de la construcción y sobre todo de cómo va a quedar este estadio que, bueno, pues, al parecer está impresionante. ¿Cómo van hasta el momento? ¿Cómo va el proyecto? ¿Para cuándo se planea, digamos, ya tener, pues, algo más concreto? Bueno, la verdad que ahorita estamos en un 50, un 60 por ciento el avance de la construcción del estadio. Es un estadio muy moderno. Va a arrebatar a las 20 mil gentes. Tiene unos parques de primer mundo. Va a tener una cancha en muy buenas condiciones de primera división nacional, que es donde la gente de Reynosa y la acción de Reynosa está exigiendo y donde tenemos que pisar para tratar de trascender en el fútbol mexicano, que en esos momentos el fútbol representaría una gran ventana para el estado de Tamaulipas por la situación que se vive, pero se está creciendo de una manera muy importante. Es un estadio totalmente nuevo. Vamos a fundamentar bien los pasos para que una estructura crezca de manera importante. En ese sentido, Franco, la verdad es que es una inversión bastante interesante, sobre todo por esa búsqueda, ese objetivo que prácticamente se tiene, que es el llegar primero a la asencia y después, ¿por qué no pensar en esa primera división, no? Yo creo que sí. Siempre la gente del fútbol da un paso chico y luego da un paso muy grande. Quieren saltar de la noche a la mañana a las divisiones importantes como la Liga de Ascenso y la primera división nacional. Pero sí tenemos que dejar en claro que la segunda división son pasos muy importantes para formar una estructura, para realmente tener un perfil netamente profesional, de que tengamos un crecimiento adecuado donde se tiene que formar una cantera, unas divisiones inferiores. Los pasos que son fundamentales en el fútbol mexicano, que tú y yo los conocemos, y que de una u otra manera a veces esos pasos se brincan por tratar de llegar pronto a la Liga de Ascenso. Y yo creo que lo estamos haciendo de una manera tranquila, con unos pasos firmes, seguros. Habemos gente que aportamos ideas, vendrán gentes que tendrán nuevas ideas, pero el proyecto está creciendo de manera muy importante. Y bueno, también en el sentido de la afición, ¿qué es lo que opinan? ¿Cómo está, pues digamos, actuando la gente y reaccionando al ver esta construcción tan impresionante? No, la gente, la afición en Reynosa, inclusive a nivel estado, porque tenemos dos estados importantes, el Mar Terre Gómez de Correcaminos y el Estadio de Tamaulipas de Tampico Madero. Yo creo que el Estadio Reynosa FC va a estar en un alto nivel competitivo, es un entorno totalmente diferente. Te comentaba en especie lo que es un palco que va a tener, como si tuvieras un departamento integrado a un estadio de fútbol, porque tú vas a tener plasmas, vas a tener una salita, un comedor, vas a tener unos palcos que tú sales como a una terraza y te metes para ver el partido y ingresas a tu palco y tienes una sala comedor. O sea, es un estadio que va a ser muy moderno, que nos va a dar la posibilidad de poder albergar partidos importantes. En este momento estamos jugando contra equipos de la Liga de Ascenso, pensamos jugar contra equipos de primera división cuando el estadio esté totalmente terminado. Yo creo que andamos en diciembre, en enero, el estadio tiene que estar casi casi en un 100%. Perfecto, Franco, pues la verdad que te agradecemos mucho estos minutos para poder platicar de este proyecto y ojalá que pronto se pueda dar un resultado no solamente en la infraestructura, sino también en lo deportivo. Muchísimas gracias, Franco Zúñiga. Estamos trabajando en eso, en lo deportivo es importante, pero bien sabes que ahora el mismo reglamento de federación que para mí está bien estipulado, se tiene que tener primero la estructura para que el fútbol crezca. Muchas veces hay equipos que tienen grandes resultados, pero no tienen las estructuras para poder ascender o para poder crecer y en ese aspecto nosotros estamos trabajando con el paso uno, paso dos, paso tres. No brincamos las francas para tener un fútbol competitivo, pero con esencia y con pertenencia, que dure años el fútbol aquí en Reynosa para que el talento joven que hay acá crezca. Si tú bien sabes, el Estado de Tamaulipas está dentro de los cinco estados que más aportan futbolistas a la tradición mexicana de fútbol por las ligas profesionales. Estamos por abajo del Estado de Nuevo León, por abajo del Distrito Federal, por abajo del Estado de Jalisco, Veracruz, y después aparece Tamaulipas. Yo creo que ese es un proyecto muy integral, donde el talento, donde la juventud, donde la niñez se está involucrando, y más que nada por la situación que se vive. Yo creo que los empresarios de acá, la gente política, están haciendo un gran esfuerzo para que esto tenga un mañana y un pasado y un futuro muy importante en el fútbol mexicano. Muchas gracias, Franco. Estaremos pendientes de estos resultados. Y si te parece, Leo, vamos a ver qué acontecerá en esta próxima jornada, tanto en la Liga Premier como en la Liga de Nuevos Talentos, para que estén pendientes, por supuesto, de los partidos de cada uno de sus equipos. Pues vamos a ver cómo queda esta jornada. Y es precisamente la Liga Premier en la jornada número 8, el Grupo 1, el próximo viernes, se estará enfrentando el equipo de Chihuahua ante el equipo de Vaqueros, Ameca, el día viernes y el sábado. Ya nos vamos con el FC Excelsior, enfrentando a Loros con Ima, estudiantes tecos ante el equipo de Morosielagos, Chivas Rayadas contra el equipo de Ciudad Juárez, Águilas Reales de Zacatecas, ante Tamaulipas, y Real Saltillo Soccer estará enfrentando y recibiendo al Club Deportivo de los Altos. Después, el Deportivo Tepic estará visitando precisamente al Reynosa FC para este próximo sábado. Y en la Liga Premier, pero en el Grupo 2, pues bueno, empieza la jornada con Cruz Azul Jasso, quien estará enfrentando a Tampico Madero el día sábado. Cuauhtitlán estará recibiendo al Inter de Playa del Carmen, la Universidad Autónoma de México se medirá ante la Unión de Curtidores, a ver cómo les va. Los Tiburones Rojos de Veracruz estarán visitando al conjunto de Atlas, los Ocelotes también estarán midiéndose ante Real Cuauhtitlán. Finalmente, Promesas de Altamira visitará a Orizaba, Patriotas de Córdoba contra Ballenas Galeana Morelos y Delfines del Carmen contra Querétaro FC todo el día sábado. Y en la Liga de Nuevos Talentos, en el Grupo 1 dentro de la próxima jornada, iniciará este próximo viernes, en donde América Cuauhtitlán estará recibiendo a Pioneros de Cancún y el Bavaria Tultitlán estará visitando a Pumas Naucalpan. El sábado estarán los Cañoneros de Campeche enfrentando a los Titanes y Atlante Tabasco estará visitando al Deportivo Nuevo Chimalmacuán y así de esta manera estará el Grupo 2. Ahí están las próximas jornadas y precisamente hablando de Atlante Tabasco, les tenemos un regalo que se entregó el programa pasado. Ahí está en su pantalla el ganador es Arturo Morales que nos escribió ahí de Texcoco. Muchas felicidades. Y si te parece, Leo, tenemos que firmar, por supuesto, este regalo. Así que la vamos a firmar justamente ahorita. Muchísimas felicidades por este regalo y pues obviamente a seguir apoyando a cada uno de sus equipos esta jornada. Pues aquí está ya la firma, para que lo no digan. Y en vivo. A ver. Venga. Ahí está. Y muchas gracias por pedirnos que la firmáramos. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente. Hasta allá a Texcoco se va esta playera. Muchas felicidades. Aquí está. Pues ahí está. Todo listo. Ha quedado el pacto realizado. Y de esta manera también estamos terminando una emisión más de la segunda división. Le agradecemos la verdad que nos haya acompañado en este momento. después de darle un recorrido y sobre todo ver lo que viene próximamente. Muchísimas gracias, Leo. Nosotros los esperamos el próximo jueves en Segunda División TV, donde el fútbol es algo más.